A partir de este instante, transmiten la Cadena Nacional de Radiodifusión y Televisión. La Cadena Nacional de Radio y Televisión hará uso de la palabra el señor Presidente de la República, Teniente General, Gregorio Álvarez. Si uno de los postulados del acto fue la defensa de la democracia, no se puede entender que en el estrado hayan estado presentes quienes por su ideología han sido y son sus más recalcitrantes enemigos. No defraudaremos jamás al pueblo oriental renunciando a nuestra responsabilidad cuando están en juego la paz, la libertad, la justicia y la democracia. Valores innegociables del ideario artiguista. El pueblo oriental no vive ni vivirá jamás sometido a doctrinas de terrorismo y esclavitud. Buenas noches.